Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos al podcast de Canal 49. Mi nombre es Pablo y es un placer saludarlos como todos los lunes en la temporada regular, señores. Cuarta semana terminó. Los Niners regresan a la senda de la victoria con una actuación dominante, contundente sobre unos patriotas que hay que decir no eran un gran sinodal. Sin embargo, así es como se le tiene que ganar a estos equipos. Ya saben que me pueden seguir en las redes sociales como Canal 40 No Oficial, sobre todo en Facebook, en Instagram, aquí en YouTube y en TikTok. Ahí ando ya subiendo contenido. ¿Qué más? Pues ya saben, vuélvanse miembros dorados, denle like al video, comenten, déjenme sus impresiones. Y ya también estoy en Spotify, ahí me pueden escuchar, para los que luego no me pueden ver aquí en YouTube. Pero bueno, ayer en la plática postgame, pues creo que ya no hablamos mucho, estábamos muy contentos todos o seguimos muy contentos con la victoria. Independientemente de si el rival es bueno o es malo, lo importante es ganar. ¿Cuántas veces hemos perdido con rivales malitos? Y pues ganar y ganar así es bueno. Lo de los Rams creo que fue una muestra de que no era un mejor equipo, sin embargo no salimos a jugar a nada. Y se perdió un partido que no tenía que haberse dejado ir. Sin embargo, hoy creo que los 49, al menos en este proceso con Shanahan, ya nos empiezan a acostumbrar un poquito a ese tipo de actuaciones. No poder ser dominantes, a veces con equipos que no deberían ser tan complicados. Por lo mismo creo que es una muy valiosa victoria contra los Patriotas, lo cual nos pone tablas. En récord, dos ganados, dos perdidos. Nos vamos al segundo lugar de la división, con unos Seahawks que están jugando hoy lunes. Y pues bueno, vamos a ver cómo les va con los leones. Pero bueno, Cardenales y Rams se rezagan con un récord de un ganado, tres perdidos. Ambos perdieron el domingo. Y pues bueno, ahí vamos. Ahí vamos ya peleando un poquito en la división. En dos semanas veremos a Seahawks. La próxima semana será Arizona. Pero bueno, ¿qué sacamos de esta victoria? Hay muchas cosas rescatables más allá del resultado. Un 30-13 contundente. Pero me parece que nos deja el que cuando ya hay elementos como Divo Samuel, como George Kittle en el campo, las cosas son diferentes. Y como yo les decía hace una semana, creo que todavía tal vez querían guardar más a ciertos jugadores. Pero ante la situación, había que aventar ya a la cancha a algunos que otros, como decíamos en las escondidas. Listos o no, allá voy. Así se tuvieron que aventar Divo y Kittle. No sé si estaban listos o no, pero tuvieron que jugar. Y eso abrió muchísimo más las posibilidades. Aparecieron ambos, aparecieron con corridas, aparecieron con pases. Divo, Kittle ahí unos atrapadones. El de la anotación fue una cosa realmente acrobática. Bajó la tabla como Dennis Rodman y Touchdown. Con un pase que hay que decir fue un arcoiris. Un arcoiris del señor Brock Purdy que dio un juegazo. El rating final no le favorece mucho. Termina con un rating por ahí de los 80 creo, 78, algo así. Por la intercepción, que sí, tal vez es un error de él, viendo la repetición. Pero fue una gran jugada del back defensivo de los Patriotas. Que no se queda en la zona del flat. Intuye que viene el pase largo y se va a la zona profunda y se lo roba. Pero bueno, fuera de eso, lo de Purdy, cada vez el muchacho se ve mucho mejor. Se ve más suelto, se ve más completo, más atlético. Está haciendo jugadas a la Patrick Mahomes, que es lo más reciente que tenemos. Pero bueno, yo recuerdo a Brett Favre o recuerdo en su momento a Aaron Rodgers. Un muchacho que está sabiendo moverse bien en la bolsa ante la falta de protección de la línea ofensiva. Pero lo de Purdy, de verdad, de verdad, cada vez me gusta mucho más el muchacho. Cada vez me convence mucho más. Y yo creo que sí, ya es el coreback franquicia. Ya no hay discusión. Me parece que ya, como dijo Richard Sherman en su podcast. Todos los que no pongan a Purdy dentro de los cinco mejores corebacks de la liga, simple y sencillamente son haters que no quieren aceptar que lo que está pasando con Purdy, de verdad, es una cosa fenomenal. A la defensiva grata, grata actuación de Fred Warner, que solamente le requirió medio juego para dar un juegazo. Bousa volvió a ser el Bousa que ya nos hacía falta ver. Nuevamente sí, Patriotas, sí. Un mal equipo, una mala ofensiva, pero Bousa regresó. Floyd apareció. Malik Collins, Kevin Gibbons, que se lleva dos capturas y media, etcétera, etcétera. Sorensen se ve mejor, obviamente. No era una gran, insisto, un gran sinodal ofensiva de los Patriotas, la peor de la liga. Pero al menos lo hace mejor Sorensen. Y pues bueno, ando así muy, muy, muy desparpajado. Bueno, vamos a hablarlo unidad por unidad. Y pues bueno, ya nada más para tal vez completarlo de Purdy, amanece como el mejor pasador de la NFL en yardas totales. Está por encima de todos los que ustedes me quieran decir. Por encima de Mahomes, por encima de Josh Allen, por encima de Trevor Lawrence, por encima de Justin Hebert, por encima del que ustedes me digan. Purdy es el coreback con más yardas en este momento en la NFL por aire. Algo que no pasaba en San Francisco desde no recuerdo hace cuánto. Por cierto, dato interesante, así como estábamos con lo de vikingos, que no les ganamos desde el 92 en Minnesota. A Patriotas no les ganábamos en nuestra casa desde el 95. Así que ya rompimos una malaria no poderle ganar a Patriotas desde 1995 en nuestra casa. Entonces ya, ahí vamos quitando salaciones. Pero bueno, lo de Purdy a mí me gustó mucho. Es de los juegos que más me ha gustado, cómo empieza a extender las jugadas, cómo empieza a confiar en sus piernas. Me parece que Shanahan ya entendió que no puedes tener tan amarrado a tu mariscal de campo porque los resultados no se van a dar. Tienes que dejarlo jugar, tienes que dejarlo ser. Y Purdy nos convirtió, hay varias en primeros y dieces. Otros eran touchdown que nos quitaron por castigos, muy cuestionables. Pero lo de Purdy me parece una actuación realmente de lo más destacado, de lo más... no sé, no sé cómo definirlo, pero es de lo que más me ha gustado de Purdy desde que tiene los controles de San Francisco. Cada vez va madurando mucho más el joven. Y es el coreba franquicia ya de esta organización. La línea ofensiva, el trabajo por bloqueo muy bueno, el trabajo por bloqueo lo está haciendo muy bien. Sí, los hemos crucificado mucho y los seguiremos haciendo por esta falta de protección hacia Purdy. Porque son a veces una coladera con cualquier frontal, con disparos que vienen por todos lados. Que es un tema que tengo pendiente de lo de Shanahan y lo voy a comentar una vez porque luego se me olvida. Que tiene muchísimo tiempo desde que llegó. Shanahan en ese sentido sí no permite que sus corebacks hagan muchos ajustes en la línea de golpeo. Y eso provoca que aunque las cargas están bien cantadas, hay que sacar el balón y vienen todos encima. Y eso es muy peligroso para cualquier mariscal de campo. Si Shanahan les permitiera a sus corebacks poder ajustar cosas dentro de la línea de golpeo cuando va a salir la jugada, mandar a gente a proteger cuando ve que vienen disparos o cambiar ciertas jugadas, creo que sería mucho mejor. Pero bueno, es algo que todavía Shanahan no les permite a sus mariscales de campo. Y creo que todos estamos viendo a veces las cargas que vienen cantadísimas y no hay ningún tipo de ajuste. Y le entran volando a Purdy que tiene que sacar el balón como puede y hacia donde puede. Pero bueno, fuera de eso Purdy muy bien. Insisto, línea ofensiva muy buena. Me gustó el trabajo por tierra sobre todo. Mason es ahorita el segundo mejor corredor de la liga en yardas abajo de Derrick Henry, de los cuervos que dieron un partidazo o que dio un partidazo y le ganaron a Búfalo. Pero lo de Jordan Mason es a destacar. Otro undrafted, ahí les encargo. Es que esta ofensiva se está luciendo con undrafteds. Mason undrafted. Joan Jennings undrafted. No se fue drafteado, pero séptima ronda. Y Purdy séptima ronda. O sea, gente que pareciera no debería de estar brillando. La NFL está brillando con nuestros 49ers en el lado ofensivo del balón. Y eso me agrada. Entonces, la línea ofensiva bien en bloqueo por tierra. La protección de pase sigue siendo muy defectuosa. Sigue teniendo muchas carencias. Y ahí creo que vamos a seguir teniendo problemas en lo que resta del año. Yo quisiera ver si pueden meter a Burford en el lado de McKibbitts. Creo que nos podría ayudar bastante. Por ahí en alguna jugada tuvo que salir Pony y tuvo que entrar Burford. Y no lo hizo mal. Yo quiero ver a Burford. Que se habla que en la prepa jugó de tackle derecho. Que también creo que en Tulsa jugó en de tackle derecho. Yo no sé por qué no habríamos de probar que lo decías de la semana pasada. Independientemente de la victoria. Porque a veces las victorias matizan ciertas cosas que siguen sucediendo. Creo que sí deberíamos de... No se debería de descartar la posibilidad de hacer movimientos en la línea ofensiva. Yushek, pues fenomenal. De Yushek, ¿qué les digo? Semana tras semana es lo mismo. El señor que a Yushek. Bueno, hasta una patada de despeje regresó. Entonces ya Yushek siempre va a tener 10. Yo a Purdy le doy un 9. Por esa intercepción. A Mason le doy 10. A Yushek le doy 10. A la línea ofensiva le doy un 8. Lo hicieron bien por tierra. Y por ahí, aunque no lo hacen muy bien, siguen... O sea, es bien inexplicable esto. No es una línea que no da tanta protección. Y sin embargo, Purdy es el coreback con más yardas por aire en este momento. O sea, que alguien me explique qué demonios es eso, ¿no? Pero bueno, la línea 8. Receptores. Jovan Jennings. Creo que se merece el contrato que le dieron a Aiyuk. Jovan Jennings está jugando al más alto nivel. De repente yo lo voy a correr. Y ya sé que me van a... Me van a funar como me funaron cuando les decía que... Que Purdy me recordaba a Montana. Y luego Montana... Bendito Montana me ayudó. Y no voy a comparar a Jovan Jennings con Jerry Rice. Ni con Randy Moss. Ni con ninguno de estos. Pero de repente tiene ciertas cosillas. No sé si vieron. Ese pase que agarra en el centro. Y frena un poco. Y se quita. Y chocan los dos de los Patriotas. Y sigue por la banda. Esa atrapada que se aventó. O sea, esos de grandes receptores. Ese tipo de atrapadas. Y cómo corre su ruta. Lástima que no tiene la aceleración. Que tiene, por ejemplo, Divo, ¿no? Pero la manera en que corre las rutas Jovan Jennings me gusta mucho. Cómo logra esa separación. Y cómo tiene esa concentración. Para no perder de vista el balón. Y buscar un poco más siempre. Además, es muy buen bloqueador. Cosa que no hablamos mucho de los receptores. Pero Jovan Jennings es un gran bloqueador. Entonces, Jovan Jennings creo que se está ganando un contrato como el de Ayuk. Y ya veremos el próximo año qué pasa con Ayuk. Porque hasta berrinchas anda haciendo en los entrenamientos, ¿no? Aparece Ayuk. Pero está apareciendo como receptor 3, ¿no? Se lleva por ahí un pase bueno en el centro. Que le pone, que está solo. Que le pone Pordy. Y luego un atrapadón que se avienta ahí. Tendiéndose bien por Ayuk. Es lo que queremos ver. Pero necesitamos más del señor Brandon Ayuk. Involucrándose en la ofensiva. Porque Jovan Jennings le está comiendo el mandado. Bien y bonito. Divo Sam volver a aparecer. A pesar de no estar al 100. Corrió ahí unas cuantas jugadas bien. Y atrapó también algunos pases. Una bomba también que le pone por ahí. Pordy que sí hay que decir. Le quedó un poquito atrasado. Tal vez si ha ido un poco más adelante. Se pudo haber escapado Divo. O ganar más yardas. Pero Divo vuelve a aparecer. Receptores bien. En general me gusta el cuerpo de receptores. Me gustó lo que hicieron. Yo creo que da para un 10. A mí yo creo que sí le ponemos un 10. No le tiraron pases. No estuvo Ronnie Bell. Bendito Dios. Y pues bueno. Los receptores. Salieron muy bien librados de este partido. A la cerrada. George Kittle fenomenal. O sea. Touchdown. Un primero y gol. Le marcaron un holding que la neta. Si fueran los jefes no se los marcan. De estas cosas que uno a veces no entiende. Pero George Kittle vuelve a aparecer. Sigue siendo el cero miedo. Si ya se ve más veterano. Insisto. Pero sigue siendo un factor increíble. O sea. Yo no sé si está lastimado de qué. Pero ese balón que bajó. Eso es de. Este está cañón. O sea. No. Esa ya está en el top 5 de esta semana. Y no sé ni en qué lugar la voy a poner. Porque hubo muy buenas jugadas esta semana. De 10 George Kittle. La ofensiva en general creo que se va con un 9 y medio. Casi 10. Lo hicieron bien. Algunos detalles. Normal en cualquier ofensiva. No todo puede ser perfecto. Y no todas pueden acabar en 7. Pero bien. Las primeras zonas rojas. Si tenían que haber sido de 7. Ni modo. Sacaron 3. Y eso me empezaba a estresar. Creo que un segundo cuarto. Fue el más contundente de los Niners. Y ya después fue mantener. Responder lo que hiciera Nueva Inglaterra. Y mantener la ventaja. Al estilo Shanahan. Bien la ofensiva. La defensa también. Me gusta la frontal. Si nos están corriendo. Bastante los equipos. Ahorita somos como la 8 contra la corrida. Somos como la 10 contra el pase. Subió. Somos 10 general. Creo. De hecho subió escalones ahorita. La ofensiva de los Niners. De ser la 17 la semana pasada. Otras 10. Si. Obviamente los patriotas. Te daban para eso. Vamos a ver si pueden mantener esta inercia. En lo que viene más adelante. Pero la línea defensiva en general. Bien. 6 capturas de coreback. Ahí les encargo. 6 capturas. Una de Bosa. 2 y media de Kibens. Una y media de. De quién más fue el otro de Collins. Y no sé quién más se llevó por ahí capturas. Pero le estuvieron llegando a Brissett todo el tiempo. Bosa aparte provoca el fombo. Y lo recupera. Juegazo de Bosa. Que estuvo metiendo presión por todos lados. Floyd apareció. Insisto. Me gustó. Me gustó lo que estuvo haciendo la línea defensiva. Bien. Yo creo que le da para un 10. La neta jugó muy bien la línea defensiva. 1 y medio. Por algunos espacios por tierra que se permitieron. Pero el segundo nivel y el tercero estuvieron aplicándose. ¿Qué más? Linebackers. Fred Warner. Señores. La Von Drey Campbell se lo siguen comiendo medio feo. Flanagan Falls lo vi más aplicado ahora. Y de repente entró Dick Winters. Y me gustó lo que vi de Dick Winters. Lo único que no me gusta de Dick Winters es que traiga el 53. Y para mí el 53 es sagrado de Navor Bowman. Pero bueno. Dick Winters apareció. Y en la que entró fue y planchó al corredor. Y se ve rápido. Lo felicitaron todos. Yo quisiera ver más de Dick Winters en adelante. Porque a mí el LeBond Drey Campbell me está quedando a deber en velocidad. Lo queman los receptores. Lo queman los corredores. Lo queman las alas cerradas. Y de repente llega muy tarde a los tacleos. Es Fred Warner y nada más. Fred Warner que es una bestia. Es un señor que. Yo no sé. O sea de verdad yo no sé. Yo tenía mucho que no veía un linebacker así. O creo que en mi vida había visto un linebacker tan 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 atléticamente poderoso. En todos sentidos fuerte. Es rápido. Es ágil. Tiene lectura de balón. O sea. ¿Qué no hace Fred Warner? La neta ¿no? O sea. Está cañón Fred Warner. Creo que es la evolución del linebacker. De estos linebackers fuertes. Pesados. Como Urlacher. Como Patrick Willis. Ahora son más atléticos. Son más una especie de híbrido entre safety y corner. Y linebacker. Y es una cosa fenomenal lo de Fred Warner. Ahí yo les pongo un 8. Yo a Warner le pongo 10. Pero pues en general el cuerpo de repente sí flaquea. Nos hace falta que regrese Drey Greenlaw. Y yo quisiera insisto ver a Audi Winters. Esquineros bien. Me gustó que volví a ver a Demodre Lenoa del otro lado. Por ahí empezó a Isaac Yadon. Y hizo un buen pase defendido. Después ya no lo vi. No sé si se lesionó. O no sé si de plano mejor lo sacaron. Pero creo que el regresar a Demodre Lenoa del otro lado. De esquinero. Afianza más esa esquina. No se abrieron muchos espacios. Charbarrius Ward bien del lado izquierdo. Los esquineros esta vez sí me gustaron. No me fijé bien quién estuvo jugando en el níquel. Inclusive vi la repetición y se me pasó completamente ver quién estuvo más en el níquel. Me pareció haber visto a Wumac que trae el 0. Y creo que de repente a Renardo Green. No sé quién estuvo por ahí. Y la zona profunda estuvo bien. No se retiró mucho. Ufangas lo volvieron a sentar. Todavía no estaba listo para regresar. Lo metieron contra los carneros. Se volvió a resentir. Y no sé si va a estar listo para esta semana o la que sigue. Pero no jugó. Y estuvieron Jair Brown. Estuvo Odom. Y estuvo Mustafa. Mustafa que se aventó unas cosas. Por ahí unas taclas muy buenas. En la intercepción de Warner. El señor sale corriendo como torpedo. Y plancha a un liniero de los patriotas Mustafa. Pero lo plancha. Y es una cosa. Le era el doble de peso y lo planchó. Está muy fuerte Mustafa. Y se le va su intercepción de las manos. La tenía y se le fue. Hubiera sido su primera intercepción en su carrera. Pero por ahí creo que a Mustafa ya lo empiezan a involucrar más. Yo creo que es uno de los robos del draft. Y yo creo que lo van a empezar a involucrar más. Además de Puni. Que lo está haciendo bien en la línea ofensiva. Pero los safety es bien. En general el perímetro yo creo que me da para un 8. Un 9. Un humilde servidor calificándola. Como si fuera maestro de primaria. Pero yo así lo veo. En general la defensa creo que da para un 9. La defensa lo hizo muy bien. Limitó a 13 puntos a los patriotas. Y de ahí pues 7 de esos fueron de un fumble. Que les dejó la mesa puesta de Guerrero. Los equipos especiales siguen fallando. Partido tras partido pasa algo. Si no es Muri. Era Cowen. Si no es Cowen es ahora Guerrendo. Y todos andan ahí cometiendo pifias. Y algo se tiene que hacer con los equipos especiales. Porque si no también nos regresan patadas. Como la de los Rams. Etcétera, etcétera. Así es como evaluó el juego señores. Me parece que es una actuación redonda. Es una actuación de 9 para nuestro equipo. Shanahan pues sigue siendo Shanahan. A veces le sale. A veces no le sale. Pero me gusta que suelta Purdy. Me gusta que lo está dejando ser. Está empezando a tirar largo. Lo está dejando tirar. A soltar el brazo. Lo está dejando tomar decisiones. No lo está amarrando. Y eso nos viene perfecto. Ante la línea que tenemos. Y creo que lo de Purdy. Insisto. Es muy a destacar en este partido. Y pues ya. No sé qué más podría agregar Sorensen. Insisto. Bien. Pero yo no me voy a desvivir todavía con Sorensen. Porque será la peor ofensiva de la liga. La de los Pats. Y pues eso no es un gran parámetro. Para calificar que tanto ha mejorado la defensa. Entonces pues vámonos con calma. Vámonos tranquilos. Así como cuando perdimos con Rams. Lo decía. Si está gacho. Pero no tiremos la toalla. La temporada va empezando. No pasa nada. Ya hemos estado así. Y ahorita ganar la Patriotas. Tampoco es para que ya nos vuelvamos locos. Y tampoco es para que piensemos. Que ya vamos a ser campeones. Y que ya estamos listos. Y no. Vamos a ver entre ocho días. A los Cardinals. Que vienen así como de estos equipos gitanos. Que dan un juegazo. Y luego se van al carajo. Y luego dan otro juegazo. Y se van al carajo. Los Commanders los plancharon chido. Entonces vamos a ver qué versión de los Cardinals. Nos topamos el próximo domingo. Previo a lo que será un jueves por la noche. Muy importante contra Seattle. Porque tal vez podríamos estar peleando. Recuperar la división. Depende cómo se vayan dando los resultados. Pero bueno. Eso es lo que veo. Me gustó el juego. Estoy contento. Estoy tranquilo. Una victoria de estas siempre nos trae tranquilidad. Siempre nos da paz interior. Y nos da felicidad. Y nos da esperanza. Lo decía Warner cuando iba saliendo del campo. Como que nos atontamos un rato. Pero ya estamos de regreso. Y eso es lo que quiero pensar. McCaffrey todavía. Ya fue a Alemania. Ya le hicieron sus revisiones. Me parece que podría estar ya corriendo del campo. Otros dicen que tiene una tendonitis ahí en el tendón de Aquiles en ambas piernas. Entonces lo de McCaffrey sigue siendo todavía una moneda al aire. No sabemos si va a regresar. En qué momento. Dicen que tal vez empezando noviembre. Otros dicen que tal vez ya no regresa. Pero miren afortunadamente está Jordan Mason. Y Jordan Mason lo está haciendo bien. Insisto. No es que no extrañemos a Christian McCaffrey. Pero Jordan Mason nos ayuda a superar esa pérdida por el momento. Lo está haciendo muy bien el señor Jordan Mason. Que es otro estilo de corredor. Es más parecido a Marshawn Lynch. Y a Derrick Henry. Que a McCaffrey. Que es más lineal. Este señor tiene un poco más de elusividad en ciertos cortes. Y no le tiene miedo al trancazo. Y lo más importante de Mason es que es muy rentable físicamente. No se lesiona. Trancazo tras trancazo. Está corriendo más de veintitantas veces en un juego. Y el señor es una roca. Entonces eso nos viene excelente. Porque habíamos tenido un seguidillo de corredores. Que todos se nos lesionaban. Todos se nos lesionaban. Entonces Mason nos está dando rentabilidad en ese sentido. Me gustaría también beber de repente más a Guerrendo dentro. Más allá del fombole es novato. Pero sí darle un poco más de oxígeno a Mason. Porque si no se nos va a cansar el caballo. Con el uso que le están dando. Con la exigencia que está teniendo Jordan Mason. No queremos. Yo sé que es difícil que se lesione. Pero no queremos que pase algo así. Pero bueno. Hasta aquí señores. El podcast. Les recuerdo que ahí están las redes sociales. Comenten. Déjenme sus comentarios. Denle like al video. Compártanlo. Vuelvanse miembros dorados. Ya esta semana voy a hacer un sorteo. Para el funco de Steve Young. Que les debo a los miembros dorados. Y pues bueno señores. Cuídense mucho. Vamos a seguir disfrutando la semana. Volvimos a ganar. Regresamos a la senda de la victoria. Y pues bueno. A sonreír. Y nos vemos el jueves en canal 49. Sábado simulación. Y el domingo Dios mediante. La plática post game. Señores les mando un abrazote. Cuídense mucho. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Si lo saben. Conaiters. Ni. Ni. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.